No estamos cuestionando la política sanitaria, estamos cuestionando que haya gente que esté encerrada con tres hipotisopados negativos. ¿Cuál es el caso? Es el caso extraño que habla el doctor González. Ayer a TN me dijo que no había. ¿Dónde? ¿Dónde hay tres casos? ¿Dónde hay tres casos? ¿A qué le hicieron cuatro? Acá, señor, acá. ¿Cuatro? Ya tenemos completado un mes, vamos a estar un mes encerrados. ¿Con tres positivos negativos? Sí, cuatro. Cuatro. Cuatro negativos. Son las denuncias a las que no se tiene acostumbrada la oposición porque no hay una sola denuncia que no haya sido presentada por alguien de la oposición. De esas condiciones inhumanas, señora. Mi hijo está sano, mi hijo no tiene COVID. Esto forma parte de una campaña mediática, sin lugar a dudas. ¿Dónde está mi derecho? ¿Dónde está mi derecho de paciente? Mi nena, esta hora no presentó síntomas. Yo necesito que me entreguen el hisopado de manera oficial. Hablemos de las políticas sanitarias porque si nos vamos a los casos puntuales no vamos a terminar más. Es que estamos hablando de lo que pasa es que hay... ¿Cuáles son nuestras políticas sanitarias? Hay formoseños que están denunciando esto, ¿no? Sí, la oposición. Ya quedamos acá, 16 personas. Con dos menores. Dos menores. Acá... Y a la madrugada dice que viene la policía que se nos manda. Acá hay una persona descompuesta, ¿eh? Que sufre el corazón. Hay una persona descompuesta. ¿Ya vino el médico? ¿Vino? Sí, lo inerdió. Vino, no sé quién le hizo, pero sigue acá. La verdad que... Yo puedo decir que lo que yo pasé con mi familia no le deseo a nadie. Yo cuando regresé acá hacía ocho días que no le veía supuestamente a nuestro contacto. Supuestamente. Y nadie nos entiende. Todos dicen, te entiendo, te entiendo. Pero acá nadie nos da solución. Hace 21 días que estamos acá y pretenden que estemos un mes acá. Nosotros estamos acá con esos presos. ¿Qué hicimos? ¿Qué delito cometimos? Hoy hablamos con una mujer que perdió un embarazo allí en el aislamiento. Y lo que ella cuenta... Sí, sería bueno conocer. Digamos, eso no... Y sería bueno conocer, si me permite usted, si me permite usted, sería bueno conocer. La historia clínica de esta señora. Nosotros estábamos aislados acá en el Clorilda, en el Hotel Embajador con mi familia. Sí. Donde yo pierdo mi embarazo. Clorilda, vos te venías sintiendo mal, vos le dijiste eso a alguien. No, no, no te asistieron. ¿Qué pasó? A mí me afectó el encierro, como nos tenían ahí encerrado, bajo llave. Nosotros no podíamos salir ni en el pastillo con mis hijos y eso. Nosotros ahí estábamos encerrados en una piecita. No corresponde hablar con ustedes de esa cuestión puntual y particular. Cuando me llevaron ya en el hospital, me dice el doctor que yo ya expulsé, que yo ya perdí mi bebé en el hotel. Sentimos mucho lo que le ha pasado, pero no es tan como lo presentan mediáticamente. En el tercer hisopado que nos hicieron, que ya era para salir, le vienen y le dicen a mi marido que él dio positivo. A él le habían hecho dos hisopados negativos, en el tercero dio positivo. Sí, en el tercero supuestamente dio positivo, pero no nos mostró ningún papel que decía que él salió detectable. Le dijo, no, no tenemos ningún papel, no te vamos a mostrar nada, eso se te va a dar en Formosa. Incluso no le dijeron ni dónde le van a llevar, ni nada, solamente dijeron que le van a llevar a Formosa. La gente acá tiene atención, se especializan las 24 horas del día, es totalmente una mentira. Nuestra política sanitaria es una política sanitaria contundente. Hay gente que dan negativo y al otro día vuelven a dar positivo, o sea, eso es algo que no tenemos explicación, no tenemos respuesta. ¿Dónde está nuestro derecho? ¿Dónde está el derecho del paciente? Necesito el resultado de manera oficial, llevo 48 horas. ¿Vamos a hablar de política sanitaria o no? No están asinados nuestros comprovincianos, ni están, ni están en lugares inhumanos. Discúlpenme, pocos pueblos deben estar tan informados como el de Formosa. Yo estoy acá en la escuela número 42, Juan Domingo Perón. El jueves 14 a las 12 horas de la noche se fueron los policías, oficiales de policía, a mi casa a decirnos que no tenían que llevar. Y desde ese momento estamos presos. Nosotros llevamos 322 partes de comunicación con entrevista, con conferencia de prensa incluida. Pedimos a los señores y a las señoras periodistas que por favor escriban su pregunta y son leídas esas preguntas, cualquier pregunta que desean formular. Hemos hablado con casos que decían, me llevaron a mi marido y no sé a dónde lo llevaban. Pero es mentira, obviamente que te lo van a decir. Si ustedes no dicen cuáles son los casos... ¿Dónde, dónde hay 3 casos? ¿Dónde hay 3 casos? ¿Acá, señor, acá? Somos muy responsables. Esa es la diferencia. Lo estamos haciendo para cuidar la salud y la vida de los 640.000 formoseños. Que alguno va a estar molesto y sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero el objetivo es salvar la vida. El objetivo es salvar la vida. ¿Qué ha visitado alguno de estos centros de aislamiento? ¿Sabe todo? No, no, está bien, sabe. Pero lo que él dice que no sucede, sucede. El informe que acabamos de ver, el informe que armó nuestro compañero Fausto Jaime. Y que lo pueden ver ya en la web de tnt.com.ar. Ahí encuentran el informe que acabamos de compartir. Y toda la información vinculada a lo que está pasando en Formosa con los centros de aislamiento. Que lamentablemente tuvimos que contar primero toda la historia y el trajín de los varados. Un montón de formoseños que quedaban al costado de las rutas. Ahora, una vez que pudieron entrar a la provincia, porque lo ordenó la Corte Suprema de Justicia. No porque Gildo Infrán reflexionó. Sino porque se lo ordenó la Corte Suprema de Justicia. Tienen que vivir en estos centros de aislamiento las condiciones que... Yo lamento decirle esto al Ministro González. Pero sucede, González. Si no, vaya y fíjese, no es un caso particular o aislado. Son un montón. Y si no, nosotros tenemos mucha mala suerte que justo nos llegan y nos llaman los videos. De toda la gente que le está pasando mal. También puede ser, González. No sé. No, pero cuando se hace una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como hizo Luis Naydenov y Mario Negri del radicalismo. Eso está documentado. No es que describen, hay varados o hay gente en el centro de ahí. Hay presentados un montón de avias corpus, Nico. Nombre, apellido. Lo hizo también Rubén Más, un diputado de la coalición cívica. Nombre, apellido. Testimonio de la gente afectada. Obviamente González miente porque así se lo hace a hacer Gildo Infrán. Y hay algo interesante. La gente le pierde el miedo. Le perdió el miedo. Los aislados, detenidos. Se le está riendo en la cara cuando dice, ¿cuáles son los casos? O tres casos. Ahí veíamos a alguien que todavía no perdió el humor en un centro de aislamiento diciendo, acá hay cuatro casos. Obviamente hay cientos y además se están liberando ahora justo cuando, por la presión de los hechos, de esta política inédita, insólita. Y voy a hacerme una pregunta. ¿No habrá un negocio atrás? ¿Quién cobra por todos esos PCR que se hacen a cuatro veces a una persona, tres, dos, que dan negativo, negativo, lo cobra en un laboratorio privado? Y esto sí me consta. Hay hoteles donde sí, también hay gente aislada que son contratados por el Estado formoseño, sí. Están ganando un montón de plata. ¿De quién son? ¿Hubo licitación pública? Porque también sé que hay otros hoteleros, y esto ha estado en una denuncia pública, de gente que no recibe aislados. ¿Y por qué? Porque lo decide Infran. Entonces hay gente que está ganando dinero con esta tragedia. Y todo eso se va a saber. Se va a saber. Lo que se hace, se sabe. Lo que se hace, se sabe.